¡Dale, dale, dale! Que se te bote, no te oye, por eso siempre te vengo a vivir. ¿Cómo no te voy a abusar? Por las noches contigo sueño, no hay problema con el tiempo de tu amor. La seguridad es que va a dar y vivir a la noche con tu amor. La seguridad es que va a dar y vivir a la noche con tu amor. La seguridad es que va a dar y vivir a la noche con tu amor. La seguridad es que va a dar y vivir a la noche con tu amor.